Esta semana, hoy también ha sido un buen entrenamiento, quedan tres entrenamientos para estar bien, coger sensaciones y entrar en esta final para poder ganarla. La verdad que no, nunca he pensado en esto antes, pero cuando vas jugando en el Madrid, vas entendiendo la historia del Madrid, es claro que puede pasar todo, pero como he dicho antes, yo creo que en esta final no tiene nada que ver con los títulos que hemos ganado y los títulos que han ganado el Liverpool. Es una final, 50-50, el Liverpool ha hecho una buenísima temporada, por méritos suyos han llegado a la final, han merecido, y es esto, yo creo que va a ser una final muy especial. Pues nosotros no hablamos de eso, nosotros sabemos lo que hay, el Liverpool, acabo de decir ahora mismo, que ha hecho una grandísima temporada y no hay nadie de favorito en una final. Sabemos lo que es ganar esto, sabemos lo que es jugar una final, y nadie sabe lo que es estar dentro del campo en una final de Champions, entonces yo creo que este hambre es cuando nos recordamos de esto, esto es lo que nos motiva a jugar una final, a ganar, y este hambre de ganar títulos, que eso es de la historia del Madrid. No, no, Liverpool tiene un grandísimo equipo, los tres de arriba son buenísimos, y está claro que van a hablar, han hecho una temporada buenísima, eso es del fútbol, una final puede pasar de todo, y claro, tenemos que estar pendientes de los tres, de todos, yo creo que el equipo ha merecido estar en la final, y por méritos suyos han estado ahí, siempre hay que preocuparse, el equipo de Liverpool es muy bueno.